Veamos. Quiero ser sensual, pero espeluznante. Sí, eso es. Cuidado, mundo. Oye, Spidey. ¿Sí? ¡No puede ser! ¡Merlina, qué bien te ves! ¡Cadabra congelada! ¡Auch! ¡No, mi cara! ¡Ya no soy sensual! ¡Oh, vaya! ¡Nos vemos! ¡Te arrepentirás! En lugar de jugar sensual, me estoy volviendo helada. ¡Estás arrestada, chica! ¡Espera! ¿Qué es este lugar? Definitivamente no sé el baile de graduación. Te quedas aquí. ¡No, oye! ¡Sácame de aquí! ¡Oye! ¡Mi trenza! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Sólo mírame! ¡Soy un desastre! ¡Mi pelo! ¡Es simplemente horrible! ¡Oye! ¿Y mi cepillo de dientes? ¡Es todo lo que tengo! ¡Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas! ¡Mi pelo nunca será tan perfecto como el de Elsa! ¡A menos que tengo un poco de ayuda! ¡Oye! ¡Me dejan los dientes más blancos, ¿no? ¡Quizás haga lo mismo con mi pelo! ¡Supongo que hoy no me cepillaré los dientes! ¡Haz lo tuyo, pasta de dientes! ¡Ya siento como un cosquilleo! ¡Esto debería fijar bien los productos químicos! ¡Ahora que empiece el calor! ¡Ignora toda la basura! ¡Tadán! ¡Hola, mechones dorados! ¡Eso sí que funcionó! ¡Mira qué rizos tan preciosos! ¡Mucho mejor! ¡No, otra vez! ¿Quién es esta preciosidad? ¡Tienes el pelo largo como yo! ¡Pero tu pelo es aún más genial! ¿Qué es esto que sostienes? ¡Tiene colorante azul! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Se aplica suavemente! ¡El tono perfecto para una princesa de hielo! ¡No puedo creerlo! ¡Como si mi pelo no fuera lo suficientemente impresionante! ¡Oye! ¿Te importa si añado un poco de dinamismo? ¡De nada! ¿Una trenza? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué tan agradecida estás! ¡Por supuesto! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Espero que sea suficiente! ¡Está sucio! ¡Pero igual podría comerlo! ¡Caray! ¡Espero un momento! ¿Está lo suficientemente pegajoso? ¡Eso sería un sí! ¡Guau! ¡Eso fue un montón de pelo! ¡El otro lado! ¡Guau! ¡Lo tengo! ¡Esas raíces serán profundas! ¡Guau! ¡Cuántos pelos! ¡Soy casi perfecta! ¡Pero qué pasa con estos granos! ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Qué testarudo! ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso es un congelador? ¡Merlina! ¿Necesitas ayuda? ¡Te tengo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mi piel? ¿Para qué sirve? ¡Guau! ¡Parece muy potente! ¡Espero que no duela! ¡Siento que salen! ¡Este es grande! ¡Vamos! ¡Quítamelo! ¡Guau! ¡Me encanta mi piel! ¡Guau! ¡Usa una piel suave de bebé, amiga! ¡Adiós, lentes! ¡No puedo ver! ¡Lo siento, Ana! ¡Lo siento! ¡Estoy prácticamente ciega sin mis lentes! ¿Qué es todo esto? ¡No puede ser! ¡Hace mucho frío aquí! ¡Genial, ¿verdad? ¿Te importa? ¡Estoy haciendo mis cosas aquí! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Qué es esa cosa? ¿Más hielo? ¡Espera! ¡Son lentes de contacto! ¡Me vendrían muy bien! ¿Y? ¡Guau! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¿Qué es eso? ¡Nunca había visto nada igual! ¡Guau! ¡Es una especie de máquina! ¡Me pregunto cómo funciona! ¡Quizá deba ponerlo en la muñeca! ¿Para qué sirve esto? ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Copos de nieve mágicos! ¡Echo un vistazo a esto! ¡Convertiré esta celda en un paraíso invernal! ¿Pero qué está pasando? ¿Nieve? ¡Estoy tan cerca de ser una princesa de hielo! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es espectacular! ¡Qué bonito! Pero le vendría bien un poco de color. Solo me faltan las virutas. ¡Me encantan todos estos tonos helados! ¿Listo para el glamour invernal? ¡Porque yo sí! ¡Esto va a ser magnífico! ¡Mira qué morado más bonito! ¡Genial! Solo mira lo que hice. El patrón está justo en mi piel. Un paso más cerca de ser una princesa de hielo. ¡Oye, presa! ¿Tienes hambre o qué? ¿Esto es comida? Quiero decir, gracias. ¿Qué es esta basofia? ¡Qué asco! ¡Está vivo! ¡Míralo! Pero esto sí me gusta. ¡Hasta el fondo! ¡Me vendría bien unas burbujas! ¡Perdón! Pero no he terminado. Solo necesito un poco en el borde. ¿Ves? El tono perfecto para mis labios. ¡Más vale que funcione! ¡Ya está! ¡Tan besable! ¡Me encanta! ¡Oh, no! ¡La sustancia viscosa! ¿Qué he hecho? ¡Esto es tan asqueroso! ¡Ahora necesito un vestido nuevo! ¡Ah, no llores! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Sólo dame un minuto! ¡Estoy tan lleno! ¡Que necesito descansar los ojos! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ya no necesitas esto, ¿verdad? ¡Casi! ¿A qué es eso? ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Estoy demasiado cansado. Operación robar mantel todavía en marchar. Bien, es todo tuyo, Merlina. ¡Genial! Pero tengo trabajo que hacer. ¡Y mucho! Solo algunos recortes. Y así, sin más. ¡Es mi nuevo top! Pero es un poco desaliñado. Supongo que puedo hacer algo con esto. Juntaré los extremos así. ¡Fabuloso! Mucho mejor que antes. ¿No estás de acuerdo? ¡Puedo añadir algo! ¡Hazlo! Esto puede ir alrededor de tu cintura. Es lindo, pero ¿y la parte de abajo? ¡Entra, Tool! Bueno, casi. Solo necesita un par de arreglos. Y puede ensartar las piezas a través del encaje. ¿No es inteligente? Ahora es una falda grande y esponjosa. Es muy divertida para girar. Todo sería perfecto. Si no hiciera tanto frío aquí, me estoy congelando. Menos mal que me queda Tool para una capa. ¡Me queda como un sueño! ¡Mira la cola! Es tan larga que cae al suelo. Y además, se ve bien. ¡Guau! Echa un vistazo al ajuste final. Ese morado es el último toque perfecto. ¡Mira esto! ¡La auténtica Elsa! ¡Mira! ¡Hola, chicos! ¡Miren mi corona! ¡Están celosos! ¡Mua! ¡Quiero mi propia corona! ¡Haré una yo misma! ¿Quieres hacer un intercambio? Necesito muchos destellos azules. Y con la forma correcta. ¡Ya está! ¡Los juntaré! El cuenco tiene la forma perfecta. Ayudará a la corona a mantener la curva. Espero tener suficiente pegamento caliente. Ahora sí que está tomando forma. ¿Ves cómo aparece hielo goteando? ¡Que empiece la lluvia de purpurina! ¡Gracias por tu ayuda! Es una corona sin un poco de brillo. ¿Joyas azules? Es justo lo que necesito. ¡Hey! No puedes ocultarme esto. Es la joya principal perfecta. Mira esta obra maestra. Y lo hice todo yo sola. ¡Impresionante! Lo sé. Ahora sí que me siento como la reina del hielo. ¡Wow! ¿Hueles eso? ¡Algo apesta! ¡Mis pies! ¡Huelen muy mal! Tengo que arreglarlo. Es necesario fregar a fondo. Se siente muy bien. Ahora a enjuagar. Será mejor que esto elimine ese dor. Creo que ya es suficiente. Y a los calcetines van. ¡Tadán! ¡Por fin están limpios! Pero necesito unos zapatos. ¡Oye! ¡Son súper bonitos! Confía en mí. Ya no los necesitas. Pero yo, claro que sí. Esta cinta combina a la perfección. ¡Qué moño tan dulce! Puede ir justo encima. Ahora la correa. Ahora la correa. ¿Listo? Empieza por debajo y envuélvelo alrededor del tobillo. Ahora son mucho más bonitos. Pero aún queda tiempo para un toque final. Tiene que haber hielo, ¿no? Y mucha purpurina. Cuánta más, mejor. Es simplemente mágico. Se ve genial. Y no más pies apestosos. Bueno, ya casi soy Elsa. Me parezco a ella. Spidey. Mi amor. Me olvidé de mis uñas feas. Tengo que arreglarlas. Son simplemente atroces. ¡Qué asco! Odio los bichos. Fuera de aquí. Asqueroso. ¿Puedes acelerarlo un poco? Se nos está haciendo tarde. ¡Vamos! Tengo que hacerlo rápido. ¡Guácala! ¡Ponte guantes! ¡Gracias! Son perfectos. Ahora nadie tiene que verme las manos. Estos sí que son bonitos. Aquí tienes. Pero son muy aburridos. ¿Podemos ir al baile ya? Solo una cosa más. Es un material estupendo. ¿Qué hago con él? Es mío, ¿ok? ¡Devuélvemelo! ¡No! Lo necesito para mis guantes. ¿Lo ves? ¡Qué bonito! Está mejor, pero falta algo. ¿Quizás un poco de encaje? Eso es lo que yo llamo perfección. ¡Guau! Ahora se ven increíbles. ¡Guau! Gracias, Olaf. Ahora estoy lista. ¡Sí! ¿Oficial? Se ha equivocado de chica. ¡Oh, no! ¡Eres Elsa! ¡La princesa de hielo! ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¿Ves? No se diga más. Te sacaré de ti. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, agente! Este baile de graduación es enfermizo. ¡Guau! ¡Lo logré! ¡Hola a todos! ¡Oye, mírala! ¡Vaya, mira eso! ¿Qué? ¡Esa chica me robó el look! Yo diría que lo eleve. ¡Esta es la peor noche de mi vida! ¡Mi cara! ¡Es tan feo! ¡Dejen de reírse de mí! ¡Nos vemos! ¡No quisiera ser tú! ¡Vamos a bailar, Spidey! ¡Vamos! ¡Me largo de aquí! ¡Ve! ¡Voy a mirarte para siempre! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Soy muy feo! ¡Es hora de hacer estallar esos monstruos! ¡Es tan satisfactorio! ¡Blea! ¿Es en serio? ¡Volga el control total! ¡Bien pensado! ¡Guau! ¡Una mascarilla Pill-Up! Según las instrucciones, esto tomará alrededor de cinco minutos. ¡Emocionaste! ¡Guau! ¡Está listo! ¿Funcionó? ¡No puedo creer esto! ¡Se me están saliendo los granos! ¡Guácala! ¡Adiós, mis amigos! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No me rendiré! Sabía que estas calcomanías serían útiles algún día. ¡Qué lindo! ¡Guau! ¿Pero qué es de este cabello? ¡Este cabello me pone triste! ¡Pero no! ¡Lo queremos colorido! ¡Oh, de repente tengo una gran idea! ¡Guau! ¡Infícidas dulces! Ahora pónganse en fila, mis deliciosos dulces. Estamos en una misión. La de hacer este mundo más colorido. ¡Ví este truco en TikTok! ¡Veamos si funciona! ¡Es magia! ¡Guau! ¡Qué colorido! ¡Vamos a intentarlo! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Nunca volveré a compartir mis dulces! ¡Puedo agregar esto a mi colección de arte en la escuela! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Te gusto ahora? Nena, puedes hacerlo mejor. ¡Oh, no! ¡Sala sonríe! ¡Arreglamos esta sonrisa! ¡Guacala! ¡Esto es asqueroso! ¡Ay, mi ojo! ¡Puedo reutilizar este cepillo de dientes! ¡Va a ser brillante! ¡Mi crush finalmente me amará! ¡Puedo hacer esto! ¡Cuántos más colores, mejor! ¡Sala un poco más! ¡Guau! ¡Pero mis labios no son nada coloridos! ¡Aquí estás! ¡Cuácala! ¡Ok! ¡A veces siento que quiero pintar el mundo entero de colores! ¡Perfecto! ¡Tendré una sonrisa arcoiris! ¡Y tal vez un beso arcoiris! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Oh, ups! ¡Oh, no! ¡Mis Gis favoritos! ¡Esto es un desastre! ¡Sálvame! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Nada mal! ¡Creo que esto podría ser una falda genial! ¡Si Cenicienta hizo un vestido con cortinas, yo también puedo hacer una falda! ¡Esto va a ser fabuloso! ¡Guau! ¡Es una falda genial! ¡Pero mi suerte! ¡Clap, clap! ¡Aburrido! ¡Yuck! ¡No nunca un truco! ¡De repente recuerdo un truco que vi! ¡La llena lista para la magia! ¡Inodoro! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡La llena lista para la magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo es pintura! ¡Pintar como si hiciera pis es muy divertido! ¡Y acción! ¡Guau! ¡Echemos un vistazo! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Una vuelta mágica! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Muy aburrido! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Cuando el maestro dijo que siempre teníamos que tener pegamento en la mochila, no pensé que fuera tan sabio! ¡El rosa! ¡Seré la reina del brillo! ¡Brillaré con cada paso! ¡Esto es tan satisfactorio! ¡Listo! ¡Es fabuloso! ¡Estos son los mejores zapatos que he visto en mi vida! ¡Ah! ¡Tengo muchos! ¡No hay forma en que me olvide de agregar accesorios! ¡Todos estos botones finalmente tendrán un propósito! ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¡Anunciemos la fiesta! ¡Hola! ¡Miren mi nuevo look! ¿Les gusta? ¡Los invito a mi fiesta de hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mi cuarto es horrible! ¡Arreglémoslo! ¿Ustedes me pueden ayudar, chicos? ¡Guau! ¡Ve con tu mami, cerdito! ¡Inflémoslo! ¡Genial! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Globos! ¡Los globos no pueden faltar en una fiesta! ¡Y hacen que mi pared luzca fantástica! ¡Listo! ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas? ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Soy son! ¡Necesito sacar mi ida! ¿Dónde está mi pastilla para la ira? Ok, respira. ¡Oh, mira! ¡Qué sorpresa! ¡Pongámoslo aquí! ¡Guau! ¡Todo se ve muy bonito! ¡Estamos listos para la fiesta! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡No! ¡Ah! ¡Hola, Nerd! ¡Espero que tu fiesta sea genial! Pero... ¡Tengo un poco de hambre! Dime, ¿acaso cocinarás algo? ¡Ay, no! ¡Tiene hambre! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tengo que cocinar algo para él! ¡Ok! ¡Me encanta este dispositivo! ¡Vamos a agregar los ingredientes! ¡Y es hora de mezclar! ¡Hermoso! ¡Ah! ¡Siguiente paso! ¡El horno! ¡Oh! ¡El tiempo ha terminado! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No otra vez! ¡Mmm! ¡Será muy sabroso! ¡La gente se sorprenderá mucho al probar mi pastel! ¡No saben que tomo clases de cocina todos los martes! ¡Genial! ¡Ah! 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 Un día podría ser famosa por mis pasteles. ¡Y la gente me pedirá que haga su precioso pastel de cumpleaños! ¡Guau! ¡Será muy divertido! ¡Oh! ¡Y me estoy mareando! ¡La torre está lista! ¡Ahora tenemos que cubrirla! ¡Oh! ¡Esto va a saber delicioso! ¡Mi Crash definitivamente se enamorará de mí! Creo que ya es suficiente. ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡Serás un lindo monstruo! ¡Uno feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Pero falta algo! ¡Ah! ¡Mi corona! ¡Eres oficialmente un rey monstruo! ¡Es tan lindo! ¡Oh, sí! ¡Oh, mi teléfono! ¡Fivey! ¡Hola! ¡Estamos en camino! ¿Estamos? ¡¿Quién es ella?! ¡Ah! ¡Estoy tan molesta! ¡Él no se merece este pastel! ¡Vada vez que activado! ¡Vada vez que activado! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Es hora de aplastar! ¡Mis problemas de ira están empeorando! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Cómo sabe! ¡Pero solo una cosa es más dulce que un pastel! ¡La venganza! ¡Genial! ¡Vamos a cubrirlo con este delicioso chocolate! ¡Él nunca lo sabrá! ¡Maravilloso! ¡Definitivamente necesitamos un poco de crema batida! ¡Y ¿sabe qué más? ¡Corazones diminutos! ¡No hay forma de que sospeche nada! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh, sí! ¡Oh, linda fiesta! ¡Sí! ¡Oh, te ves diferente! ¡Sí! ¿Sí lo recuerdas? ¡Tengo hambre! ¡Claro que lo recuerdo! ¡Mis, matando! ¡Saboreará la vergüenza! ¡Mis, se ve delicioso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ó, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos un panel yampón! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Es hora de una ducha! ¡Es la forma perfecta de despertar! ¡Se siente como ducharse en un arcoiris! ¡Ah! ¡Me siento tan fresco! ¡Buen día, mundo! ¡Oh! ¡El clima no es bueno! ¿Por qué me pasan cosas malas? ¡Oye, toma un paraguas! ¡Tiene demasiados colores para mí! Algunas personas dicen que es buena suerte. ¡Puedes tomar mi Puppet! ¡Odio esto! ¡Rompió mi Puppet! ¡Era mi favorito! ¡No puedo arreglarlo! ¡Eso es lo que necesito! ¡Perfecto! ¡Solo míralo! ¡No necesito esta basura! ¡Oh, sí! ¡Ven con papi! ¡Están satisfechos! ¡Espera un minuto! ¡Un arcoiris! ¡Por supuesto! ¡Un Puppet arcoiris! ¡Puedo colorearlo! ¡Mira todos estos colores bonitos! Pasaré la mano por la pintura. ¡Esto va a ser genial! Arrancaré un trozo de este plástico de burbujas. ¡Así! ¡Es el tamaño perfecto para mi pop-it! ¡Vamos a pintar! Lo dividiré en secciones coloridas, con todos los colores del arco iris. ¡Esa es la última sección! ¡Está listo! ¡Ahora tengo un nuevo pop-it! ¡Pop, pop, pop! ¡Dámelo! ¡Oye! ¡Devuélveme mi pop-it! ¡No! ¡Tengo una idea mejor! ¡Wow! ¡Es un pop-it tan grande! ¡Es asombroso! ¡Wow! ¡Quiero hacer un gran pop-it! ¡En esta pared! Voy a necesitar mucho plástico de burbujas. ¡Wow! ¡Indictemos algunos colores! ¡Este es el lugar perfecto para comenzar! Con cuidado, voy a llenar las burbujas con la pintura. ¡Esto es tan divertido! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Wow! ¡Es tan colorido! ¡Y reventarlo se siente tan bien! ¡Me recuerda a reventar granos! ¡Ah! ¡Vamos a reventar los verdes ahora! ¡Sólo un pequeño apretón! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Quiero más! ¡Podría reventarlas todo el día! ¡Wow! ¡Eso fue tan bueno! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Basta de estas cosas de colores! ¡Ah! ¡Yo! ¡Oh, Dios! ¡Los arcoiris! ¡Ah! ¡Ugh! ¿Qué es esta basura? ¡Ah! ¡Está en todas partes! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Ella te pisó! ¡Estás tan sucio! ¡Pobre de mí! ¡Pero tengo una solución! ¡Tarán! ¡Te lavaré con esta bomba de baño! ¡Entra, pequeño! ¡Espero que sepas nadar! ¡Yo también! ¡Ahí va la bomba de baño! ¡Wow! ¡Sólo mírala! ¡Wow! ¡Es mágico! ¡Ok! ¡Vamos a limpiarte! ¡Aquí está el cepillo de dientes! ¡Abre grande! ¡Te verás bien en nada de tiempo! ¿Eres rubio natural? ¡Estoy hecho de oro! ¡Por supuesto que sí! ¡Ok! ¡Vamos a enjuagarte! ¡Te ves genial! Apuesto a que podría ser una bomba de baño yo mismo Agreguemos nuestros propios ingredientes Ácido cítrico, sal, bicarbonato de sodio y almidón de maíz Con esto estamos bien Los pondré en un bol Ahora a colorear la mezcla Mi pop-it ayudará ¡Y es divertido! Llenaré el pop-it con los colores a juego Y presionaré bien ¡Pondré otro pop-it encima! Ahora espera un rato Espera 15 minutos ¡Se acabó el tiempo! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Hizo una bomba de baño! ¡Ah! ¡Incluso huele bien! Tengo que probarla ¡Mira todas las burbujas! ¡Están funcionando! ¡Debería meterme! ¡Esto es genial! ¡Me encanta! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la fiesta de piscina! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a bailar! ¡Amo esta canción! ¡No otra vez! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Arcoiris! ¡Me veo tan bien! ¡Nos parecemos mucho ahora! ¡Tomemos una selfie! ¿Somos mejores amigos? ¡Tan cerca! ¡No puedo alcanzar esos dulces! ¡Están demasiado alto! ¡Pero los quiero! ¿Piensa? ¡Oh! ¡Eureka! ¡Este plan es infalible! ¡Los dulces están aquí! ¡La caca de pájaro va aquí! ¡Distancia! ¡Dos metros! ¡Bien! ¡Vamos a repasarlo! ¡Comprobaré la dirección del viento! ¡Los chicos amarillos huelan por el aire! ¡Luego la Barbie! ¡Bueno! ¡La Barbie hace lo suyo! ¡Entonces el coche se mueve por aquí! ¡Y los dulces son míos! ¡Es bastante simple si lo piensas! ¡Tengo que alimentarte! ¡Espero que tengas hambre! ¡Vamos a bailar! ¡Canto la misma canción cuando necesito hacer caca! ¡Es hora de ponernos a trabajar! ¡Luces bien! ¡Estás enganchado! ¡Bye, bye, amigo! ¡Puedo escuchar algo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es eso... caca? ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Odio los colores! ¡Sí! ¡Y ahora comienza! ¡Vamos, Barbie! ¡Ya casi! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Una araña? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno! 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 ¡Esto no es bueno!